P5JS es una librería gráfica e interactiva para JavaScript. Realmente P5JS no hace nada que JavaScript no pueda hacer, pero sí que lo hace más sencillo. Básicamente esta librería se utiliza sobre todo en entornos educativos y en entornos artísticos para poder desarrollar productos audiovisuales profesionales con mucha calidad artística sin tener que pelearse con las complicaciones que puede tener toda la parte de código. Esta librería es una librería open source y es abierta y es libre. La encontramos en p5js.org. Si escribimos P5JS, el primer enlace que nos sale, este de aquí, ahí podemos obtener esa librería que al final es un archivo que tenemos que descargar y copiar en el sitio donde esté la web que estamos haciendo. Y nosotros vamos a programarla de tres formas. La forma más sencilla va a ser con el editor. Si buscáis el segundo enlace, cuando busco P5JS, el segundo enlace me dice P5JS web editor, que es un editor online de P5JS. Entonces, básicamente aquí podéis escribir el código que queréis que ejecute. Hacemos un clic al play y aquí a la derecha nos sale cuál sería el resultado. Vamos a hacer un cambio así como sencillo. Vamos a poner que me haga el canvas con el fondo rojo y aquí a la derecha tenéis el fondo. Y entonces, si desplegáis este botoncito de aquí, me aparecen todos los archivos que tendría mi proyecto web, porque al final esto es una web, es un proyecto web. Entonces, fijaos que tenemos un index HTML que está bastante vacío. Es un index que lo único que tiene dentro del body es un script que se llama sketch.js, que es el código que estábamos escribiendo aquí, y después una hoja de estilos, que está vacía también. Así que fijaos que lo único que hace este P5JS es incluir las librerías, esta de aquí, esta de aquí, ¿vale? La primera es la P5JS normal y después incluye la librería de audio, que es otra librería aparte, y después dentro del main, pues lo único que tenemos es una llamada a este script, ¿no? Y este script lo que hace es que dentro de esa web index HTML, pues tenemos un recuadro donde va a aparecer todo lo que nosotros programemos aquí. Esta librería, cuando programamos en P5JS, básicamente tenemos dos funciones, la función setup y la función draw. La función setup se ejecuta cuando se carga la página web, es decir, cuando hago el load, cuando hago la carga de la web, lo que se ejecuta es todo lo que tengo aquí escrito, entre esta llave y esta llave. Y la función draw es una función que se ejecuta en real time, es decir, si estamos pintando a 25 fotogramas por segundo, la función draw se ejecuta 25 fotogramas por segundo. Me parece que, si no me equivoco, que por defecto está a 12 fotogramas por segundo, pero podemos cambiarlo o el propio navegador puede bajar los fotogramas, bajar el frame rate, si no llega a tiempo a pintar todo lo que le hemos pedido que pinte. Así que básicamente lo que vamos a hacer nosotros aquí es rellenar dentro de estas dos funciones lo que queremos que haga. Lo que queremos que haga al principio cuando se arranca la página y lo que queremos que vaya haciendo a cada golpe de fotograma, cada vez que pinta un fotograma. Entonces, la gracia de trabajar con este editor online es que directamente podemos ir viendo aquí cómo va quedando y después al acabar le puedo decir que lo grabe y que haga un download y entonces me descarga un archivo zip con estos tres archivos, el index, el .js y la hoja de estilos que es bastante sencilla. No obstante, no la podremos probar. Es decir, si yo descargo esto, me descargo el index e intento abrirlo en mi ordenador, no se va a ejecutar porque necesito que este index esté en un servidor colocado. Así que aquí vamos a poder ver cómo funciona, pero si yo descargo estos tres archivos en mi ordenador y le hago doble clic al index.html, no va a funcionar. Otra forma de programar en local dentro de mi ordenador sin necesidad de estar conectado a internet es con Processing. De hecho, P5.js es una versión del lenguaje Processing para web. De hecho, Processing es un lenguaje de programación que es muy similar al P5.js que vamos a aprender, pero está pensado para Java, para Java. Entonces yo el P5.js este de aquí, que igual lo podemos encontrar en Processing.org, en este Processing yo le puedo decir que programa en Java o que programa en P5.js. Entonces cuando le digo que programa en P5.js, me abre la misma interfaz de Processing que ya tenía. Aquí pone P5.js y entonces cuando hago un play para probarlo, lo que hace es que graba... Fijaos que me ha hecho el index.html vacío, igual que el otro, que llama al script del JS. Y después aquí, que es donde voy a programar. Entonces cuando le hago un clic al play, lo que hace él es montar un servidor interno dentro de mi ordenador para probar lo que he ejecutado en P5.js. Así que por ahora podemos programar de dos formas. Con el editor este online, que es súper útil porque a tiempo real voy viendo a la derecha cómo va quedando lo que estoy programando. Con Processing para programar en local. Pero posiblemente la forma más sencilla de programar hoy en día con P5.js sería utilizar el Visual Code. El VS Code o el Visual Code es esta herramienta de Microsoft que es open source, que es abierta y gratuita. Es una herramienta para programar en muchos lenguajes. Así que lo único que tenemos que hacer es instalar el Visual Studio Code este, que es esto de aquí. Y después, en la sección de plugins, extensiones, voy a instalar la extensión de P5.js Code. Fijaos que yo tengo varias instaladas aquí, pero el Visual Studio Code es una herramienta para programar en muchas cosas y en función de los plugins que instalas, pues él aprende ya cómo va ese lenguaje y ya te añade todas las ayudas. ¿Por qué os digo que es la herramienta más útil ahora mismo para programar en P5.js? Pues porque tiene un montón de ayudas que me van a ir súper bien. Me explico. Cuando yo trabajo en P5.js, yo estoy programando aquí en el editor y yo ejecuto instrucciones. Por ejemplo, esta instrucción, el background. Entonces esta instrucción, para saber cómo funciona, pues tengo que ir al reference. Entonces aquí en el reference, aquí están todas las instrucciones y te explica cómo funciona cada una. Vamos a buscar el background ese, background, aquí está, pam. Entonces aquí tengo un ejemplo, me explica qué hace el background y toda la historia. ¿Qué pasa cuando yo programo en Visual Studio Code? Pues mira, en Visual Studio Code, cuando yo programo, voy a hacer un alt, parece que es view command palette y aquí le digo, créame un proyecto de P5.js, venga. Entonces él solo le digo, ¿dónde quiero que lo cree? Pues aquí en el escritorio vamos a hacer una carpeta que se llama, nueva carpeta, aquí, y que se llame prueba. Venga, prueba. Entro dentro, seleccionar carpeta. Entonces él, fijaos, que de forma automática me ha creado un index HTML vacío, la hoja de estilo, vacía también, y este sketch.js. Entonces aquí yo empiezo a programar. A ver, lo hago pequeñito porque se me ha ido de la pantalla, aquí. ¿Vale? Yo ahí empiezo a programar, él me ha hecho esos archivos ya, me los ha preparado, el index, el sketch, que es donde voy a programar yo, la hoja de estilos, ¿no? A ver, voy a hacer esto un poco más grande, aquí, para que lo veáis. ¡Epa! Aquí, vale. Y este, aquí. Bien, pues yo ahí voy a ir programando, tengo mi hoja de estilo, tengo el index también, que lo puedo consultar. Entonces cuando ya he programado y quiero probarlo, le digo go live, aquí debajo a la derecha, go live. Entonces él solo ejecuta el navegador y me ejecuta el código que estoy programando. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os decía yo que este editor me gusta un montón? Pues mira, me gusta un montón porque tiene ayudas de este estilo. Yo, por ejemplo, voy a intentar escribir ahora, voy a intentar dibujar un rectángulo, ¿no? Que la instrucción se llama rect. Rect y pam. Y aquí ya me sale una ayuda que me dice, el rect es una instrucción que espera que le pase la X, la Y, la W, la H. Y entonces aquí debajo tengo la descripción. Dibuja un rectángulo en el canvas, en el lienzo, y el rectángulo tiene cuatro lados, no sé qué. Entonces me ayuda un montón y además me ayuda sobre la marcha. No tengo que ir a referencia a buscar cómo funcionaba esa instrucción. Entonces esta herramienta, el Visual Studio Code, ya sea para programar, pues eso, en P5JS o en lo que sea, va súper bien porque se lee las referencias y me ayuda bastante a la hora de hacer el código. Entonces vamos a utilizar, voy a coger como base este Visual Studio Code para ir programando, para ir haciendo estos ejemplos en P5JS.